¡Vamos a Cumbia Juan! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Eso! En cinco minutos el resultado de Conejo Pura Heavy ¡Eso! En cinco minutos el resultado de Conejo Pura Heavy ¡Eso! En cinco minutos el resultado de Conejo Pura Heavy Ay, qué loco amor Qué loco descomendido conmigo, qué loco amor Tú en Mercedes y yo en zapatillas, qué loco amor Tiene cuenta bancaria, si yo en importo Ay, qué loco amor Pero ahora escondida andamos Me escondes de tus padres y hermanos Me gusta poco lo que ellos dirán Por ser pozo si no es especial Pero ahora escondida andamos Me escondes de tus padres y hermanos Me gusta poco lo que ellos dirán Por ser pobre y sin clase social Ay, qué loco amor Ay, qué loco amor Ay, qué loco Ay, qué loco amor Que se rompo mi corazón Ay, qué loco amor Tu carita me enamoró Ay, qué loco amor Tu carita me enamoró Eso, sí señor Atención por favor Porque en dos minutos En dos minutos En dos minutos Develamos Quienes avanzan Y quienes se quedan En el Conejo En el Conejo Puracaná